La sostenibilidad es rentable. Desde el punto de vista financiero, porque nos va a costar menos, los acreedores financieros, los inversores, están buscando conocer dónde van a invertir y quieren invertir en cosas, negocios, que realmente sean sostenibles, que realmente hagan las cosas bien y el que no lo haga será más caro. Pero adicionalmente a eso, la sostenibilidad es rentable por la reputación, por la confianza, confianza que le damos no solamente a clientes, inversores, también a los empleados, proveedores. Claro que evidentemente vamos a conseguir cuota de mercado porque los clientes demandan que las cosas, los negocios, las actividades, los productos, los servicios se realicen de forma sostenible. La sostenibilidad es rentable porque nos otorga reputación, confianza, transparencia, cuota de mercado y credibilidad. Estamos en un momento en el cual las compañías están redefiniendo su papel en la sociedad. No nos damos cuenta, estamos imbuidos en esa ola, pero hay datos que nos dan señales claras de que este es un cambio realmente material. Tanto por el ámbito de la descarbonización que ha entrado con fuerza en transformando las realidades económicas de los contextos de los países, pensemos simplemente en que todas estas inversiones, estos unicornios verdes están en, claro, exponencial. Estamos hablando de cómo está creciendo la energía renovable o las baterías o los coches eléctricos o cualquier otro elemento, digamos, de tecnología que descarbonice. Este nuevo concepto, esta transformación, algunas personas piensan que es la mayor realocación de capital que ha habido en la historia económica, está transformando las organizaciones. Tener en cuenta que esa transformación puede ayudarnos a entender mejor el contexto, creo que va a dar una ventaja competitiva a aquellas compañías que sean capaces de incorporarlo dentro de su propuesta de valor. ¿Cómo no vamos a ser sostenibles y cómo no vamos a ser rentables? Si el mundo se está dirigiendo hacia un objetivo tan importante, o el 2030 o el 2050, por lo tanto se están dando los escenarios para que podamos ser todos rentables con un objetivo común, que es la sostenibilidad. Lo más importante es entender que la sostenibilidad es bueno para todos. La sostenibilidad, basada en los tres pilares de medio ambiente, social y buena gobernanza, hace que una empresa tenga más oportunidades, que nosotros seamos más limpios en nuestros procesos, que hagamos la producción más limpia, que utilicemos materias primas más económicas porque reutilizamos, que tengamos empleados más contentos, que vayamos al trabajo a desarrollar nuestra actividad pensando que estamos haciendo algo bueno. Y por encima, la buena gobernanza es que la economía vaya mejor, va a conseguir que el Pacto Mundial o que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tengan éxito.